Tomás, Tomás, ¿dónde está mi faja? Hay que ver este hombre, siempre me descoloca todo. Cariño, tu faja está en tu cajón de fajas, la tenías en medio del salón. Caramba con esta mujer. Menos mal que no he tenido hijos, si no, no sé qué hubiese sido de mi vida, aunque siempre quise tenerlos. Cariño, tienes 10 hijos, esa manada de gatos son tu familia. Eso sí que es verdad, y ¿sabes qué te digo? Que los voy a poner en el testamento. Antonia, no digas tonterías, el testamento es para los nietos. Pues si mis gatitas tienen hijos, ellos serán mis nietos. ¿Me lo estás diciendo en serio? Tú pon en el testamento que los cuiden bien y ya está. Voy a hacer a mis gatos herederos únicos, así los cuidarán muy bien. Cuando se te mete una cosa en la cabeza, no hay quien te pare. Mi, 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 mi. Pues mis lindos gatitos son mi familia, así que voy a ir al ayuntamiento y los voy a inscribir como hijos. Y como somos familia numerosa, quiero que me den una paga por ello. Ea, a vosotros, Forevers, ¿qué os parece la idea? Mandarme vuestros like y suscribiros a nuestro canal tocando la campanita. Y el que no lo haga, lo desheredo. Verá, doña Antonia, esto no se puede hacer. Si no, todo el mundo lo haría. ¿Y a mí qué me importa todo el mundo? Yo quiero que mis gatos me los registre como hijos míos que son y punto. Está bien, déjeme que lo consulte con los abogados. A ver qué podemos hacer. Váyase tranquila. De tranquila nada, cachalote. Yo estaré pendiente de todo esto y en una semana volveré. Madre mía, qué marrón me ha caído con esta señora con lo cabezota que es. Pero ¿cómo vamos a inscribir a sus gatos como hijos? ¿Estamos locos? Tranquilos, hijos míos. Ya está todo en manos de mis abogados. Cada uno de vosotros tendréis una casa donde vivir. Y tendréis un tutor, que será Luna. Creo que debería de hablar con ella porque será vuestra próxima mamá. Buenas, doña Antonia. ¿Me ha hecho llamar? Pues claro. Luna, necesito que me hagas un favor. Bueno, tanto como un favor no es. Pero porque te vas a quedar con la herencia de mis gatos. ¿De qué me está hablando, doña Antonia? Mis gatos son mis hijos y por lo tanto los voy a inscribir como tal. Y quiero darles mi herencia. Y quiero que tú seas la administradora. Vamos, que seas su nueva mamá. Doña Antonia, no sé si tendré tiempo para cuidar de sus gatos. Hay que ver qué desagradecida que es la gente. Total, son 10 gatos. Están castrados, cuidados y educados. ¿Qué más quieres? No quiero nada. Claro que cuidaremos de sus gatos, pero tanto como hacerles sus hijos. Mi familia son mis gatos y Tomás, punto pelota. Y eso es lo que quiero. ¿Aceptas o no aceptas? Vale, sí, claro, no hay problema. Como me falles, vuelvo a tirarte de las orejas. Dios mío. A doña Antonia no hay quien la rechiste. Qué carácter. Luna, hija. ¿Ya te está liando Antonia? Pues sí, un poquito. Creo que me la debería de llevar de viaje. Aquí se aburre y no sabe qué hacer. Y le ha dado por formar una familia con sus gatos. Sí, eso me ha dicho. Y yo seré la tutora de esos gatos. Hay que ver lo cabezota que se pone. ¿A vosotros dos qué os pasa, cachalotes? ¿Estáis hablando mal de mi mal genio? Pues que sepáis que cuando digo que lo hago, lo hago. Y sí, los Forever me apoyan. Forever, puntuad mi genio. No se preocupe, doña Antonia. Le darán su cartilla de familia numerosa seguro. Doña Antonia, solo le podemos dar un certificado de que tiene una comunidad de gatos. Quiero mi cartilla de familia numerosa. Y esto es una amenaza. Iré a todas las televisiones y les contaré que me quieren quitar a mis gatos. Y pronto son las elecciones. Se los recuerdo. Herminia, Herminia. Dígame, señor alcalde, ¿qué le ocurre? Haga una cartilla con los nombres de los gatos de doña Antonia. Y hágale creer que es la cartilla familiar. Si no, va a arruinar mi carrera política. No se preocupe, señor. Eso está hecho. Muy bien, mis niños. Hoy ya tendréis el título de hijos de Antonia y Tomás. Así que después de esto pediremos una paga por ser familia numerosa. Y para celebrarlo, hoy dormiréis en mi cama. Allí se está calentito. ¿Sí o no? Antonia, ha llegado un sobre para ti. ¡Por fin! Ha llegado la cartilla familiar. Mis gatos ya son mis hijos y tus hijos, Tomás. ¿Has puesto mi nombre como el padre? ¿Tú qué crees, cachalote? Por supuesto. No voy a ser madre soltera. ¿Qué dirían los vecinos? Antonia, me estás empezando a preocupar. No te preocupes tanto porque cuando yo quiero algo lo consigo sí o sí. Pero que los gatos sean nuestros hijos como que no lo veo. Pues te pones gafas. Ellos saben que tú eres su papá. Mira cómo te hacen arrumacos. Sí, claro. Si yo los quiero mucho y les traigo chuches y juego con ellos y les cepillo el pelo y... ¿Ves? Son como hijos, sí o no. Está bien. Serán nuestros hijos y lo que tú quieras. Pues hoy dormirán todos en nuestra cama. Un día es un día. Ah, no. Eso sí que no. Antonia, lo llenan todo de pelos. Habla, chucho, que no te escucho. Nuestros hijos dormirán en nuestra cama. Voy a ver al alcalde para pedirle la ayuda de familia numerosa. Pero esta mujer, ¿por qué siempre se sale con la suya? ¿Será posible? No le digo más. Quiero esa ayuda de familia numerosa porque ya tengo mi cartilla familiar. Hasta con el nombre del padre, mi Tomás, que siempre me apoya en todo lo que me propongo. Doña Antonia, eso va a ser muy difícil. Ustedes tienen una paga muy alta. No creo que se lo concedan. A mí no, a mis gatos. ¿Y qué van a hacer sus gatos con esa ayuda? Pues comérsela. Está claro. Los gatos tienen que estar bien cuidados. No vengo más a pedirle nada. Ya me las apaño yo para que me la concedan. Está bien, haré lo que pueda. Esa señora me va a hacer caer como alcalde. Esto es un fraude. Señor alcalde, ¿qué tengo que hacer con la ayuda que ha solicitado Doña Antonia para su familia numerosa? Yo creo que se va a meter en un buen lío. Y si no lo hago, también me meteré. Así que que esto quede entre nosotros. Denle esa ayuda como que tiene una colonia de gatos y esa ayuda se queda en el ayuntamiento. Está bien, espero que no tengamos problemas por ello. Tomás, Tomás, ¿dónde estás? ¿Y los niños? ¿Están jugando en el jardín? Sí, cariño. Ya los cepillé. Les eché su colonia con aroma talco y les puse de comer. Qué buen padre que eres, Tomás. Por eso te elegí a ti para casarme. ¿No será que es porque te aguanto mucho? Sí, claro, por eso también. Les he traído un montón de chuches y de pelotitas para que jueguen. ¿Ellos se habrán dado cuenta de que ya son nuestros hijos? Pues no lo sé, pero vamos, si no se han dado cuenta es que son muy torpes. Tomás, no hables así de nuestros hijos. Ellos son muy inteligentes, caramba. Pues claro que son inteligentes. Ellos solitos saben dónde está nuestra cama y ahora siempre están allí. Estoy lleno de pelos. Hasta en el cepillo de dientes hay bolas de pelos. No estarás diciendo que elija entre mis hijos y tú, ¿verdad? Hay que ver, Antonia, se te está yendo la cabeza. Yo mejor me voy unos días de viaje y tú verás cómo arreglas esto. Que sepas que no eres un buen padre. Señora, traigo una carta certificada. Muchas gracias, mozo. No le interesará ser el tío de unos gatos, ¿verdad? No, señora, bastante tengo yo con mis cuadrillizos. A ver qué es lo que me manda el alcalde. Señora Antonia, tiene usted concedida la ayuda de familia numerosa. Toma ya, genial. Mis gatos ya tienen su ayuda de familia numerosa. Ah, Antonia, tus gatos se han pasado a mi jardín y se han comido la comida de mis perros. A ver si los alimentas. Y además me han destrozado el rosal. Perdona, será porque tú dejaste la comida cerca y provocaste que mis hijos saltaran la cerca. ¿Cómo que hijos? ¿Cómo lo oyes? Tengo la cartilla de familia numerosa y me han concedido una ayuda para su alimentación. Eso es ilegal. ¿A mí qué me cuentas? El señor alcalde me lo ha concedido. Y ahora, cachalote, no molestes más a mis niños que están muy educados. Esto no se va a quedar así. No he visto nada igual. Tranquilos mis niños, es solo un vecino envidioso. Él tiene a sus perros como mascotas y vosotros sois mis hijos. Señoras y señores, abrimos este informativo con la detención del señor alcalde. Al parecer, ha cometido un fraude al favorecer a una de nuestras vecinas con una paguita para sus gatos. En estos momentos, está en comisaría confesando. Vaya con el señor alcalde. ¿Quién lo diría? Si parecía muy formal. Y hasta yo le voté. Está claro que hay que tener mucho cuidado con estos políticos. Menos mal que mis hijos de estas cosas como que no se enteran. Me encanta la familia numerosa que he formado. ¿Vosotros, Forevers? ¿Soy familia numerosa? ¿Valen perros y gatos? Larga vida a los videojuegos. Nos vemos en la siguiente aventura. ¡Chao, bacalao! ¡Chao, bacalao!